Me perdí en tu inmenso sol Despejaré mi mente Cansado de anhelar tu fe Mis ojos vieron diferente Luego de llorar Mirar el fin Logré gritar Ver la eternidad Ver la eternidad Ver la eternidad En ti Desierto Puro de luz Me cierro incierto Y la cruz Cuanto más ha de sangrar Machi Tu tierra oigo canto Tu tierra oigo llora en silencio Tierra Tu mafia no ha muerto Tu mafia no existe es mi estrella Machi Tu mafia no ha muerto Tu mafia no ha muerto Tu mafia no existe es mi estrella Tu mafia no existe es mi estrella ¿Cuál es mi estrella? No se puede ser mi estrella ¡Gracias! Tu tierra hoy llora en silencio ¡Tierra! Tu magia no ha muerto Tu magia aún existe es misterio ¡Machi! Tu tierra hoy local Tu tierra hoy llora en silencio ¡Tierra! Tu magia no ha muerto Tu magia aún existe es misterio ¡Lá! 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 Gracias por ver el video